Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches. Efectivamente, estuvimos allí acompañando a estas personas que viven en la parte alta del barrio Los Robles, en el municipio de Soacha. Ellos se encuentran orando para que no se desprendan más a tierra y les termine afectando más viviendas en este sector. El Cuerpo de Bomberos asegura que se encuentran evaluando si es necesario o no una evacuación. En total son 15 días a que llevo a la comunidad del barrio Los Robles, en el municipio de Soacha. Estaba identificando grietas en la tierra producidas por la temporada de lluvias que comenzó hace unos días. Hoy se produjo un derrumbe que afectó varias viviendas. Aproximadamente me desperté a las 6 de la mañana para despachar a mi hija a trabajar y vi que las grietas ya estaban más abiertas. Y se derrumbó al último a la una, ya había pasado el aguacer y se nos derrumbó todo esto. ¿Qué afectación estuvo en su casa? Sabemos que parte de ella se cayó. Sí, literal, casi toda. Muchísimo, muchísimo. Sí, se perdieron muchas cosas, pero lo importante es que hay vida. Hace poquito que fue lluvia, hubieron deslizamientos, las aguas negras vinieron y tomaron fotos que nos iban a ayudar. Y miren mi casa cómo está. Y todos, todos mis vecinos alrededor, todo esto es alto riesgo y no nos han ayudado con nada. Si observan ustedes, la tierra se empezó a gritar, mostrando pues el inminente riesgo de que se pueda desprender otro talud en esta zona de la localidad de Soacha. Sobre las 14 y 45 de la tarde recibimos un reporte por deslizamientos de masas. Inmediatamente nos pusimos en alerta y nos desplazamos al sitio, encontrando aproximadamente 4 o 5 viviendas que han colapsado debido al deslizamiento. El cuerpo de bomberos y la unidad de gestión del riesgo evalúan una posible evacuación de la zona. Nosotros ya no tenemos, o sea, si nosotros tuviéramos para donde no teníamos, no estaríamos acá. Es muy fácil decir vayasen, pero tengan en cuenta que son años, aquí criamos nuestros hijos, yo tengo dos hijos, vivo con ellos, ya son mayores. Pero deben de tener en cuenta que por lo menos esta es nuestra vivienda, es cómo nos vamos a ir. Ahora esta comunidad clama por piedad de la madre naturaleza, rogando porque no se siga desprendiendo más tierra.